...se realizará el sepelio de la menor de 12 años de edad quien falleció tras las graves quemaduras que sufrió producto de la explosión que se registró el pasado 22 de marzo en su vivienda ubicada en la 23 Higuancavilca en el suburbio de Guayaquil. Los otros o las otras 5 personas que resultaron heridas aún permanecen aisladas en diferentes casas de salud. La mañana de este martes una representante de la gobernación del Guayas se hizo presente en la casa donde se velan los restos de Lisbeth Sedeño quien fue una de las 6 personas que resultaron heridas la semana pasada durante la explosión en las calles 23 Higuancavilca. Rosa María Litardo es quien ha estado al frente de la gestión para los funerales del adolescente en el Campo Santo Parque de la Paz. Me indica ahorita la mamá porque muchas gracias, me manda a decir la señora que muchas gracias pero que ella no agradece el ofrecimiento del señor gobernador pero que lo van a hacer en otro lado. En efecto, los familiares de la niña indicaron que el sepelio se realizará esta tarde en el cementerio general, mientras que las otras 5 personas que también resultaron con laceraciones continúan hospitalizadas. Están igual, no hay evolución, nada, porque si fuera silla por lo menos estuviera uno de alta y todos siguen hospitalizados con las quemaduras. De su parte, el gobernador del Guayas indicó este lunes que las investigaciones para determinar qué provocó la explosión aún están en etapa previa. Pero hoy he pedido que me adelanten un informe para confirmar si la causa efectivamente fue una fuga de gas provocada en la manguera de instalación entre la cocina y el tanque de una de las viviendas. ¿Y qué más había allí que provocó semejante onda expansiva? Marta Navarrete, Teleram Noticias. Marta Navarrete, Teleram Noticias.